Ya no será, ya no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú, ya no serás para mí más que tú, ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas, no me abrazarás nunca como esa noche, nunca, no volveré a tocarte, no te veré morir. Hola, yo soy Abril, bienvenidos una vez más al Bioblog Ensayos de Abril. Lo que acaban de escuchar fue un poema, el primer poema que conocí de Idea Vilariño en aquel lejano 29 de abril de 2009. Ella falleció el 28 de abril y ese poema yo lo vi en una nota periodística del diario que mi papá leía. El periódico estaba sobre la mesa y yo pues empecé a ojearlo y entonces el poema me llamó porque ya lo han podido notar ustedes, es un poema que sacude por completo. Y además yo estaba sufriendo por un amor, entonces me sentí muy identificada y ahora que vuelvo sobre el poema, que lo he releído infinidad de veces, puedo apreciar que aún así no había entendido la hondura de lo que significa ese poema. Este es mi primer video para hablarles de Idea Vilariño. Lo hago porque decidí unirme a la campaña Adopta una Autora, que consiste en que muchas personas alrededor de todo el mundo van a elegir una autora, la va a adoptar durante todo el año y va a hacer entradas al respecto, videos acerca de su vida, de su obra, con el fin de visibilizar a todas estas autoras. Y en mi caso yo he elegido a Idea Vilariño, que es una poeta uruguaya de vital importancia para entender la poesía latinoamericana. Esta mujer es todo un misterio. Idea tiene una peculiar historia familiar. Sus padres también estaban dedicados a las artes, su papá era poeta, formaban parte de la rebeldía. Eran personas rebeldes, dispuestas a crear un mundo mejor, un gobierno mejor. Entonces digamos que eran de esta parte de los luchadores sociales, por llamarlos de alguna manera. Y tenían cinco hijos. Idea era uno de ellos. Poema, Numen, Azul y Alma. Ellos eran sus hermanos. Está increíble en cómo el nombre te puede definir para el resto de tu vida. Y en el caso de Idea, pues claro que la definió por completo. Idea no solamente se dedicó a la poesía. Ella desde pequeña sintió ya la espinita de escribir. La poesía era algo vital en su existencia, que le surgían así sin parar. Lo complementó con la música, porque ya lo abordaré en otro video. Idea también llegó a escribir canciones. Y algunas de esas canciones llegaron a definir a toda la nación uruguaya. Ya pueden irse dando una idea de la importancia que tiene Idea, no solamente para Uruguay, sino para toda Latinoamérica y el mundo. De verdad es grandísima. Era poeta, compositora, también traductora. Traducía del inglés y del francés, sin haber realmente estudiado inglés y francés. Y muchos podrían decir, vaya, entonces, ¿qué tipo de traductora era? Pues de las mejores, porque era autodidacta. Y después llegó a formar ya parte de este grupo del 45, de poetas latinoamericanos, que surgió principalmente en Uruguay. Donde también estaba, por ejemplo, Mario Benedetti y otras mujeres muy importantes y otros hombres muy importantes. Que fueron construyendo un ideal cultural diferente a lo que se había estado haciendo. Y que marcó pauta para todo lo que fue la cultura después. No sabía realmente yo cómo hablarles de Idea, porque leer sus poemas es una experiencia casi mística, casi religiosa, podríamos decir. Decidí que en esta primera parte de los videos que les iré entregando con respecto a su vida y a su obra, es de suma importancia que dibujemos a esta mujer como lo que fue enorme en todo sentido de la palabra. Una mujer profunda. Un ser profundo que abogaba por los sentimientos más oscuros, pero los podía convertir en luz. Y claro que vivió el amor, de hecho, los principales temas de sus poemas son la muerte y el amor. Es fantástico porque ninguna palabra sobra en sus poemas. Todas las palabras están dirigidas al sentimiento pasional que ella llegó a experimentar alguna vez. Idea estudió poesía en el sentido académico de la palabra. De hecho, tiene libros de ensayo al respecto de las figuras poéticas y un montón de cosas que vale mucho la pena revisar. Este primer video es solo una introducción. Ya habrá tiempo para hablar muchas cosas acerca de idea. Yo solo quería que ustedes la conocieran, que se dieran la oportunidad de leer su poesía. Si desean que aborde algún tema en específico sobre su vida o sobre su obra, pueden dejarlo en los comentarios de este video. Si conocen algún artículo o algo con respecto a ella que podría interesarme a mí, también me los pueden dejar. Créanme que estoy muy emocionada por esta iniciativa en general y muy emocionada también por hablarles de mi poeta favorita. Yo siento que la poesía de Idea Vilariño sí me ha definido mucho con respecto a cómo pienso del amor y de la vida en general. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por verlo. Nos vemos en el próximo Orban.